La semana pasada terminaron de cerrar el acuerdo, acordaron un aumento del 34% sobre los sueldos ya de septiembre en tres tramos, a pagar en octubre, sueldos de noviembre y sueldos de diciembre. Ese 34% no es acumulativo y sería 12% en octubre, 12% en noviembre y 10% con los sueldos de diciembre. Ya habían tenido un aumento las empleadas domésticas en su momento, ¿no? Exactamente, en julio habían acordado un 36%, también acumulativo hasta septiembre. Este 34% logra terminar el trimestre para finalizar 2023 y también el mes pasado terminan de cobrar lo que fue el bono, digamos, para el sector privado del decreto 438. ¿Qué es lo que sucede con el empleador? Me contaste recién. El empleador este mes tiene la posibilidad de solicitar el reintegro del 50% del bono como estaba previsto en la normativa. El bono del sector privado era a cargo del empleador pero el Estado absorbía o ayudaba en un 50%. Es muy probable que sí y generalmente con esta dinámica, aumentos trimestrales, ya hay gremios que han adelantado aumentos bimestrales teniendo en cuenta, bueno, los altos índices de inflación que estamos viviendo. Están pactando aumentos cada vez más seguidos, con periodos más cortos. De un porcentaje similar, ¿no? Generalmente sí, se está manejando un porcentaje muy similar a lo que publica el INDEC mensualmente. Teniendo en cuenta el primer tramo, el próximo que son sueldos de octubre con el nuevo aumento, la categoría 5 que es empleadas, digamos, que realizan tareas generales, limpieza y demás, con retiro estaría llegando a los 145 mil pesos de básico. Siempre tienen que estar atentos, tanto los trabajadores como los empleadores, a las novedades que van ya saliendo en este tema. Como decíamos antes, van a ser cada vez más recurrentes. Lo que tenemos ahora es hasta diciembre. Es muy probable que llegado ese momento haya nuevos anuncios. Así que, bueno, para todos los morterenses estar atento a estas novedades que impactan a gran cantidad de gente que trabaja en la localidad.